hola hola cómo están mi linda familia bienvenidos una vez más a este su canal de manualidades ideas mi nombre es Liz y en esta ocasión vamos a realizar unas margaritas de foamy y con los girasoles que hicimos en un vídeo anterior vamos a realizar este lindo arreglo floral hecho de material reciclado aparte muy económico que espero te guste te agrade y te sea útil para alguna decoración en tu casa o en alguna reunión y antes de comenzar el vídeo me gustaría hacerte una cordial invitación para que te suscribas a mi canal dejes tu comentario le des like compartas con amigos conocidos y familiares y ahora sí comencemos lo primero que vamos a necesitar son los moldes de termoformado de margarita una hoja y un cépalo también vamos a utilizar foamy en color blanco un cuadrito un cuadrito de foamy en color verde y un círculo de centímetro y medio de foamy amarillo este con diamantina voy a poner mi plancha de ropa a calentar voy a colocar mi cuadrito de foamy sobre mi molde y voy a llevar una vez que esté caliente al otro molde y vamos a aplicar presión para obtener el grabado de la flor margarita voy a continuar con otra pieza de foamy en color verde el cual voy a llevar a mi molde de cépalo y de igual manera lo vamos a grabar así como pudiste ver y lo mismo voy a hacer con estos dos rectángulos de hoja pero yo antes de este termoformarlos los recorte de manera de hoja y ahora que ya están calientes los voy a poner sobre la pieza y voy a aplicar presión y así me está quedando este grabado esto voy a hacer para que mi margarita tenga dos hojas ahora que ya tengo mis piezas vamos a recortar el exceso de foamy con la tijera voy a utilizar alambre forrado en color verde delgado aproximadamente este mide 10 centímetros voy a tomar mi pinza y voy a hacer un giro para que me quede así como una argollita esto es para detener la flor ahora voy a aplicar silicón caliente en el cépalo y voy a pegar con la margarita después voy a introducir el alambre en estas dos piezas voy a aplicar silicón caliente y vamos a pegar y a jalar después voy a tomar el foamy escarchado en color amarillo y lo voy a pegar encima o en el centro de mi flor esto es para tapar el alambre después voy a aplicar silicón caliente en las hojitas y las voy a pegar a la margarita y así habremos obtenido esta bonita flor de estas yo hice varias así como puedes ver ahora voy a utilizar un palo delgado de madera y cinta floral voy a comenzar a forrar este palito de madera con esta cinta floral pero solamente voy a forrar la mitad voy a tomar las margaritas y voy a empezar a unir de a dos piezas por la parte de abajo del alambre después con trocitos de cinta floral en color verde voy a ir uniendo al palito y aquí ya he terminado de unir todas mis flores y así me ha quedado este pequeño ramo ahora voy a reservar un momento yo aquí levanté un poco mi cámara y yo voy a reciclar este botecito o envase que es de suero cuadrado tú puedes utilizar el que tú tengas a tu alcance yo aquí le quité la etiqueta y previamente lo he lavado ahora voy a colocar un embudo en este envase y voy a ponerle un poco de arena esto es para que mi envase tenga peso y al momento que pongan nuestras flores no se de vuelta y no se caiga ahora yo voy a utilizar este papel metálico que previamente yo he reciclado de un regalo que me dieron de igual manera tú puedes ocupar papel china u otro tipo de papel con este papel yo voy a comenzar a envolver mi envase y así quede forrado así me está quedando una vez que lo obtenga así voy a utilizar cinta diurex o cinta adhesiva y vamos a enredar lo que es la boca para que quede así pegado y ya no se mueva también si quedó mucho papel en los lados lo voy a recortar con mi tijera para que no se vea muy así como muy grande no sé como que no me gustó como quedó yo le corté estos trozos pero igualmente si tú quieres lo puedes hacer o si no lo puedes dejar así ahora vamos a trabajar ya con nuestras flores para empezar yo voy a introducir el ramo de margaritas en medio de esta manera y en los lados voy a estar introduciendo todos los girasoles y acomodando así como puedes ver voy a continuar este proceso hasta terminar ¡Gracias! así me ha quedado ya mi ramo ahora y bueno yo aquí noto que como si le faltara algo yo le voy a poner este moñito rojo ya que este ramo va a ser para un regalo una vez que haya puesto mi este moñito rojo y ahorita te muestro cómo me está quedando y así de esta manera habremos terminado de hacer este lindo proyecto este bonito arreglo floral ideal para vender regalar para alguna decoración en alguna fiesta para dar en un cumpleaños a alguna amiga igualmente te puede servir para el día de las madres la verdad que este arreglo floral está muy bonito espero que te haya gustado lo realices y bueno si este proyecto te gustó te invito a seguirme en mis redes sociales en instagram me encuentras como manualidades e ideas guión bajo list o sígame en tiktok arroba manualidades list no olvides suscribirte dejar tu like y tu comentario ya que siempre los leo muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto bye bye